Están listos ya los 6 participantes allá en la milla y 3.16 Y ya abren las compuertas y están en carrera Fast and Formal A la delantera en los primeros 100 metros despega un cuerpo para el segundo lugar Corre Earthline a uno y medio en el tercero Luchan Lighting out for la roca y adentro Formerly Diablo último A unos 7 cuerpos se ha quedado Cedro Blanco Sigue dominando Fast and Formal cuando se acercan a la primera curva Despega cuerpo y medio Earthline para el segundo lugar a uno en el tercero Se acerca adentro Formerly Diablo uno y medio más atrás en el cuarto Lighting out A uno en el quinto Ford la roca y último a seis Sigue Cedro Blanco entrando en la recta lejana Fast and Formal Un cuerpo al frente Earthline para el segundo a uno y cuarto En el tercero pasa afuera Lighting out al pescuezo cuarto Formerly Diablo A uno y medio en el quinto Ford la roca y seis más atrás Sigue último Cedro Blanco Van al poste de los 800 Fast and Formal mantiene un cuerpo al frente Earthline para el segundo a uno y cuarto Luchan El tercero Lighting out al que domina por pescuezo a Formerly Diablo A uno y medio en el quinto Ford la roca En los 600 finales Fast and Formal medio cuerpo al frente Lighting out y Earthline le atacan afuera Junto a la valla buscando espacio Formerly Diablo a tres en el quinto Sigue Ford la roca Están ahora a la entrada de la recta final Junto a la valla Formerly Diablo Pasa por el pescuezo en la delantera para el segundo lugar Afuera están luchando Lighting out Y el ejemplar Earthline en la valla Ford la roca ataca Aquí en los 125 finales Formerly Diablo Tres cuartos de cuerpo en la delantera Ford la roca ataca adentro Formerly Diablo el pescuezo Están llegando a la meta Formerly Diablo Por pescuezo se impuso segundo Ford la roca Luego Earthline con Fast and Formal Lighting out y el último lugar Es de Cedro Blanco